Tiene algo de grasa todavía y voy a sacarle la parte más pesada, como hacemos siempre. ¿Por qué vamos a sacarle esta parte pesada, chicos? ¿Por qué? Porque es la parte... Que a duro, ¿no? No, es la parte pesada de la grasa. ¿Se encuentran grasa que está tipo vela? Es una grasa pesada que es la que va a ser... Más allá de que le va a aportar algo de sabor. Es la grasa que por ahí nos termina haciendo mal. Cuchillo 45 grados. Y vamos a empezar a deslizarlo. ¿Está? Ahí. De a poco. Esto que no sea muy, muy grueso. Y lo vas a ir separando, tú vas ayudando con los dedos. Con los deditos así, lo vas separando y vas abriendo de camino. Es como si hiciéramos un matambre, si buscáramos ese plano y largo, como un matambre. Es exactamente lo mismo. Sigo abriendo. Sigo haciendo esta extensión. Las puntitas para que no se cierren. Terminen de abrir. Ají, ají, ajo y perejil. Pirados. Ají molido. Un poquito de pimienta. Sal. Ahora sí una buena cantidad de sal para que perfume y aromatice bien y ve mucho sabor a sodio. Tomates deshidratados. Hongos deshidratados. Podemos hidratarlos de varias maneras. La más rápida, que no va a ser tan invasiva, es con agua. Una vez que pusimos los tomates, voy a ponerlo acá, así lo ven bien. Media vueltita. Y que quede ya arrollado, para que el tomatito nos quede ahí adentro. Hongos. Mismo proceso, ven. Van a ser cortados. Estos son hongos de pino. Los van a encontrar como hongos de pino deshidratados. Los puse separados para darle, cuando lo cortemos. ¿Color? Sí. Si bien van a ser, son colores oscuros. No esperemos que brillen. Llegado acá, vamos a ir. Una bandeja. Y lo vamos a poner directamente al horno. Depende del tiempo de cocción que le des. Por kilo son mínimo 40 minutos. ¿Está? 180, 200 grados mínimo. ¿Y este? Seguirte de oliva para empezar a perfumar. Ahí. Y voy a ir al horno. Sí, a prestarle mucha atención. La corta con cuchara, decíamos. Sí, mal. El peseto que hicimos hoy. Uy, mire, a ver. Yo lo que hice fue ponerle a pelo aluminio para mantener la forma. Y ya le puse unos pinchos. Los crucé. Para que cuando los corte, los tenga que cortar directamente acá. Y podamos mantener lo máximo posible la forma armada. Y una puntita. Eso quiere decir ahí que está cocido. Dos. Tres. Martín, después vamos a probar, ¿sabés? Está bastante. No, no hay ningún problema. Yo espero. A ver, Lucy, podemos ver cómo quedó la carne adentro. Eso sí, queriendo separar de acá. Estoy generando expectativas, señores. Claro, no, no, no. Desde acá, chicos. A ver. Ah, está muy caliente. Y vi el pincho. ¡Oh! Mirá lo que es eso. Merece un aplauso. ¿Lo vayas? Sí. ¿Sabés qué? Yo veo los tomates hidratados. Está rico. Y veo también los hongos que le pusimos. Pero se me ocurrió de repente una ciruelita, ¿sabés qué? Ah, por qué. Sí. Tiene una pinta. Miren cómo queda. Así. Mirá lo que es. Es el billeto con el resulto de papa. ¡Sandar! ¡Sandar!